En las fiestas de reyes, lo nuevo llega a Popayán. La Fonda del Caballista, junto al Focón de la Abuela, un sitio para disfrutar. Ven, amanece con nosotros. Música popular, despecho y todo lo que te gusta. Encuentro de Caballistas, restaurante. Del 4 al 8 de Enero, ven con nosotros sin restricciones. Si tienes chica y tu caballo, ven y muéstralo en nuestra pista sonora. La Fonda del Caballista es nuevo. Te esperamos, kilómetro 7, variante Popayán.